Que vale mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Y estamos en la campaña de Call of Duty Que pues bueno, no se cuanto, la verdad es que No se cuanto nos falte todavía, sinceramente Espero que nos falte muchísimo, porque por lo que estoy viendo Ah vale, esas son las que hemos hecho, vale, perfecto Entonces, pues bueno mis queridos confis, vamos a seguir con lo que es el modo campaña Lo vamos a dejar donde, vamos a continuar donde lo dejamos Así es de que, pues bueno mis queridos confis Vamos a darle a esto señores, vamos a darle a esto que está super genial Vámonos Vale, perfecto señores, pues vamos, vamos a darle y vamos a continuar donde lo dejamos Recuerden que, estaban plantando una bomba y la hice volar en pedacito Entonces, pues bueno, en fin Hay que recordar que este francotirador me encantó bastante, la verdad Este francotirador me encantó bastante Así es de que, pues bueno, ya tenemos esta A ver Dije que iba a agarrar esta, ¿no? Íbamos a agarrar esta Vale, perfecto Es que ahí, mira, ahí me decía detonar, güey, o sea Vale, perfecto, mira, ya está otro detonar Ok Ok ¡Wow! ¡Wow! ¡Que no los vea! ¡Recibidos en camino! ¡What up! Madre mía, que no tengo activado los botones Aguántenme, Confis, porque no tengo activado Bueno, más bien desactivé los botones Vale, perfecto ¡Carajo! ¿Y dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala madre! ¡Pues lo estoy buscando! ¡Ya lo vi! ¡Lo veo! ¡Carajo! ¡El viento! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta de que ya estaba ahora! ¡Carajo, güey! ¡No me di cuenta de las banderas! ¡Que ahora ya estaban del otro lado! ¡Ya lo veo! ¡Mierda! ¡Shit! ¡Está cambiando de posición! ¡200 metros! ¡Está cambiando de posición! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta de que se han cambiado de posición! ¡Buen tiro, Alex! ¡Alcatal está agrupándose en la carretera! ¡No me di cuenta de que se han cambiado de posición! ¡No me di cuenta de que se han cambiado la base! ¡What the... ¡Ah! ¿Adónde? ¡Oh, ya los veo! ¡Carajo! ¡What the fuck?! ¿Qué fue eso? ¡Madre mía! ¿Y luego? ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Se acercan! ¡Averigua cómo detenerlos! ¡Alex! ¡Averigua cómo detenerlos! ¡Ah, sí, claro! Como siempre yo. ¡Sigue así, Alex! Ok. Me queda uno. ¡Vale, perfecto! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, perfecto! ¡Ok! Ok ¡Oh! ¡Oh! Ahora tenemos que mover Carajo Se está poniendo cada vez más intenso este rollo ¡Vamos! ¡Mígame! ¡Mígame! ¡Mígame en encima! Ok Las bombas en la puerta trasera ¿Cómo carajo llegaste hasta acá? No, bueno ¿Qué hace un sueldo? Sí, nos enviaremos de vuelta a los nudos ¿Qué es esto, Javier? Una pincarada de su propia medicina ¿Qué? No, si pueden usarlo también nosotros Pero qué carajo O sea, dice, consigue una máscara de gas Ah, sí, güey ¿Cómo si sabía lo que tenía que hacer? No, bueno Lo bueno es que me avisaron que iban a lanzar un gas, ¿no? ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Cómo pudiste hacerlo? No tuve opción, Tare Ahora tenemos oportunidad No, decenas ¿Estás bien, Twinkie? Escúchame No, bueno Está re Twinkie 20 años antes O 20 años atrás O 20 años atrás A la madre ¡Mami, despierta! ¡Despierta, mamá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Eso se siente horrible, Confise La neta ¡Mami, despierta! ¡Mai, despierta! ¡Matiñame abajo! ¡Rápido! ¡Pita de esos hombros! ¡Trae la sierra! ¡Cedemos a alguien aquí! ¡Cúbrate los ojos! ¡Matiñame abajo! ¡Matiñame abajo! ¡La veo! ¡Matiñame abajo! ¡Es una niña! ¡Muy pequeña! ¡Esa es mi hija! ¡Vamos! ¡Sáquenla de ahí! Ya estás a salvo Ya estás a salvo ¡Pamá! ¡Pásenmela! ¡La tengo! ¡Pamá! ¡Pamá! ¡Déngela! ¡Dú se para! Gracias a Dios ¡Estás bien! ¡Pamá! ¡No! 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 ¡Esperen! ¡¿Dónde está mi hijo?! ¡Para! ¿Dónde está Jadir? ¡Lo dejamos de ir! ¡A la madre! ¡No mames! ¡Ay no manches papi! Les juro que hasta se me pone la piel chinita ¡Estamos los hermanos! Cielo, iré primero para ver qué se hace. Quédate detrás de mí. Sí, papá. Lo haré. Esa es. Haz lo que te digo y estarás a salvo. Bien. Vamos. Por aquí. Cuidado, cuidado, los rusos, los rusos, los rusos. No, 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 no. Cúbrete la boca, Phara, que es venenoso, no respires. Rápido, Phara, estamos en casa. Phara, el gas nos matará, ven aquí. ¡Adir! ¡Adir! Mabá, oí las bombas, cerren las ventanas, como dijiste. Bien hecho, hijo, estaremos a salvo del gas por ahora. Vengan conmigo a la cocina, los dos. ¿Dónde está mamá? Lo siento, mi niño. No, venga. ¿Por qué estamos haciendo esto, papá? Creen que ayudamos a los rebeldes. Toma esta máscara. ¿Tenemos una parafara? Yo ayudaré a tu hermana. Tú necesitas la familia. Ven. Toma. Guarden estos teléfonos. Úsenlos si nos separamos. Bien. Cruzaremos el puente e iremos hacia las montañas. Ahí estaremos a salvo. ¿Y si nos atrapan, papá? Te van a llevar y te van a encerrar. No quiero ir. Bien. Escúchalo, sí. Regresaremos, lo prometo. Jadir, sé fuerte por tu hermana, ¿de acuerdo? Lleva a mamá aquí y mantenga la mente despejada. Así sobreviviremos. ¿Entiendes? Sí, papá. Escúchame. Cuando salgamos, quédense conmigo, ¿sí? ¡Papá! Pónganse detrás de mí. Por favor. No hay nadie más aquí. Solo mis hijos, por favor. Ah, me tenía que esconder. Yo pensé que le podía dar unos patoses en los huevos. ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde? ¿Dónde? Escóndete. Un hija de planta. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No seas mamón, güey! ¡Carajo, güey! Creo que es mejor esconderme abajo... Creo que es mejor esconderme abajo de la mesa, ¿no? ¡Qué pedo, güey! ¡No, güey! ¡No mames, güey! ¿Sabes qué? Me voy a esconder abajo de la mesa, güey. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Vamos! ¡No, güey! ¡Hipi! ¡Ato! Ah, seas mamón, güey Quiero yo suponer que aquí no me ve, ¿no? O sea, le tengo que encajar las tijeras Y luego echarme a correr, ¿no? ¡Párate, párate! ¡Uy! ¡Ah! ¡Mierda, güey! Mira lo que le hiciste a mi tierna perra ¿Me apuñalas? ¡Una niñita de por... ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mierda, rata! ¡Esta inferta no te salvará! ¡Vas a morir aquí, miñita! ¡Pero es que me aparece ataque furtivo! ¡Y no puedo hacer nada! ¡O sea, what the fuck! ¡O sea, what the fuck! ¡Pero es hora de sanitar a favor! ¡Te dije que te encontraría! ¡Azima de papá! ¡Ahí está! ¡Todo, todo, tarde! ¡Venga! ¡Déjala! ¡Oh! ¡Apúñalelo, muera, mátalo! ¡Oh! ¡Órale, y otro! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡No! ¡No retorcharé el pollo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡Es demasiado pesada! ¡Tenemos que irnos! Es que como me estoy chaparrita Como estoy bien chiquita Siento que estoy vincado No Mató a su papá Mis amores Tienes que levantarte No puedo No puedo ir con ustedes ¿Qué hacemos? Sobreviva A toda costa No No manches Imagínense Confisbel No we Ay no man Que feo Madre mía Carajo No No llego a la cerradura Ver Te levantaré Está atrapada Trata de forzarla No ¿Qué tal? No llego a la cerradura Si con pedos puedo Moverme compadre No es esto Esto me lo tengo todo No es esto No es esto No es esto No es esto Procúrate No te amete No es esto No es esto Ya sabía, ¿eh? Sabía que ese güey se iba a querer quitarle la máscara Al morrillo, güey Tranquila, el aire es el puro O sea, básicamente el gas nada más afecta a la zona donde lo aventaron O sea, digamos, no es así como que se esparce y afecta a toda la zona Sino nada más ahí la zona donde lo avientas Es ahí donde queda O sea, no se esparce ni nada Si corremos, nos atraparán Vamos al camión Los soldados te oirán, ¿no? Toma un arma Si te asustas, usa el teléfono y distraelos Que no te atraparan ooooh Ah, vale, 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 dice que si me ven me tengo que cambiar de lugar. O sea, a ver, güey, si te ven, cámbiate de lugar, pero recuerda que no puedes correr, o sea, ¿cómo? Me cago en todo. Ay, o sea, ahora, es que de verdad, ¿quién los entiende? Jajajaja Malditos desgraciados No, maldito Maldita sea, yo pensé que ya nos íbamos a ir. Si ya te vas a ir, pero al carajo Así que ustedes son los pequeños demonios que mataron a mis soldados Perfecto No puede ser Ok, ya regresamos al presente ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, Jadir, Jadir O sea, que pinche Jadir fue el que se robó el maldito No puedo creerlo, chicos Maldito Jadir Jadir fue al norte Alcatala lo recogió en la base de las montañas ¿Por convicción o por fuerza? No lo sabemos Lo siento, Farah Tu hermano Es terrorista Es un recurso estadounidense Con o en manos de terroristas La lucha de Jadir es otra Pudo haber matado a todos cuando robó el gas, pero eligió no hacerlo ¿Cómo lo sabes? Estuve ahí, intenté detenerlo ¿Por qué no me dijiste? Creímos que era Alcatala, no sabíamos que era él Ahora lo sabemos Iremos tras él esta noche Iré contigo Casarás a tu hermano Él no es mi hermano Ya no más Varkov le pondrá precio a su cabeza Bien, vamos por el primero Una complicación más y estaremos en guerra con Rusia Entonces no lo compliques Es una mala idea, Farah Nos encargamos de lo nuestro No suele significar eso Aquí sí Quiero a Farah en el equipo Lo requiero Bien Tienen permiso para matar Todos Recapitulemos Las imágenes confirman que Jadir tenía el gas robado en su poder Cuando hizo contacto directo con el ejecutor más cruel de Alcatala El carnicero Vigilancia siguió a sus vehículos hasta un complejo residencial en las montañas Acrus Se cree que es la fortaleza del lobo Alex y Farah esperarán hasta que se pueda aterrizar Mientras Bravo 6 dirige el asalto para localizar los agentes químicos Recuperarán a Jadir Y matar al lobo Parece que ahora sí le voy a poder meter una maldita bala en la cabeza al tal lobo Comandante a 3-1 Esperen Quédense ahí Entendido comandante Esperaremos Difter 1 Veo a lo que digo Aquí en 3 segundos Entendido 1 ¡Ay papayas de celaya! ¡Ay papayas de celaya! ¡Ciner 1, apóyalo! ¡Respiro! ¡Serez sus ojos! De estas misiones como me encantan Me hacen sentir dentro del maldito juego la verdad wey ¿Qué, güey? ¿Estás cubriendo la pared o qué? ¿Ah? Maldita sea ¡Oh! ¿No traes un arma, verdad? ¿No me vas a matar o sí? Bueno Te voy a estar vigilando, te voy a estar vigilando ¡Manos! ¡Manos! ¡Muéstrame las manos! ¡Lo siento, amigo! ¡Ah, carajo! Perdóname, niño Perdóname, no era mi intención ¡Carajo! Carga en posición No, ¿por qué lo matas, perro? Frente derecho, despejado La puerta izquierda es suya, sagrado O sea, vamos hacia atrás Pues, ¿por qué no hicieron eso desde un principio? ¡Carajo! Y luego, pues, muévete, compadre, ¿o qué? 6-3, en la puerta de atrás Lata baja, despejado Recibido Vamos hacia allá desde el otro lado Sargento, cortemos la luz Dejemos dos a oscuras Cortaré la luz Primer piso Primer piso, síganme Espera aquí De acuerdo Ve primero Voy al primer piso Movimiento en la habitación izquierda Despejado, sargento Carajo, tiene un maldito niño de rehén, sargento Todo despejado Un muerto en combate Uno no identificado Recibido Avanzaremos para asegurar Ok ¿Y eso qué carajos es? Te esperamos en las escaleras, sargento Ok Revisa a la izquierda A la izquierda Ok No hay nada No está el VIP Recibido, Kyle Prendamos las luces Y tomemos las cosas, muchachos Arriba a todos Bravo, reúnanse en la planta baja Comandante a 3-1 O sea, todo el tiempo estuviste aquí abajo Sin hacer nada Y te llamas al Capitán Price No bueno Ay, te ves bien pinche rudo, brother Ay papayas de Celaya La neta se ve bien pinche rudo Me encanta No ma, wey No ma, wey Oh Eco 3-1, abro 06 Colapsó la entrada al túnel ¿Cuál es su situación? No hay señal Estamos solos Como en los viejos tiempos Sí Pero no estamos solos Estamos en la guarida de lobo ¿No tenemos visión nocturna? Uy, unas Entex Despacio Se esconden en todas partes Voces Oh, shit ¿Viste tú? No Ellos saben que estamos aquí Otra trampa Cuidado Ve, Alex Yo te cubro Despejado Sigamos avanzando ¿Qué es eso? Veo uno A la izquierda Voy a la izquierda Madre mía Madre mía Voy a la derecha Derecha Despejada Ok Eh, ahí Ay, carajo ¿Estás herido? Estoy bien Tenemos que pasar Parece que podemos pasar Por debajo Madre, ¿por qué le atrapiste aquí? Venir aquí fue mi elección Vete Acá Aquí no quiero protegerte Ven con nosotros No Ya te maté a un tarde para él Muestra tu cara Y muere Ah, por favor Estas personas están dispuestas a ayudarme Eres un mentiroso Y un traidor En mi boca Ya verás Hombre, confío No veo nada No veo nada No veo nada ¿Cómo estás herido? ¿Cómo estás herido? ¿Por qué no quiero haya Ok, está libre. ¡Carajo! ¡Uhhh! ¿Pero que no estaba cegado? O sea, no entendí. ¿Jadir? ¡Ah, no! ¡Ah, le di un disparo en la cabeza! ¡O sea, güey! ¡Qué pedo, güey! O sea, pasó como si nada la morra está, güey. ¡What the fuck! O sea, era de atrás, güey. ¿Y esta vieja era? O sea, muy bien, ¿eh? Gracias. ¿Puedes blanquearlo? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Ok ¡Mierda! ¡Mierda! No lo puedo creer, ¡carajo! ¡Mierda! Algo así me imaginé. Ja, 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 ja. ¡Carajo! Pensé que eso iba a explotar. ¡Uy, sí, sabía, 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 sabía! ¿Me puedo quedar aquí abajo? ¡Nosotros planeamos ataques para mostrarles la verdad! ¡Nunca seremos prisioneros del poder extranjero! ¿No puedo quedarme aquí? Sí, hay un precio que pagar. Y estamos encantados de pagarlo con sangre. ¡Sangre enemiga! ¡Sangre enemiga! Porque la sangre que se derraba con venganza siempre es una victoria. Debo salir de este incendio. ¡Mierda! ¡Se me ha pasado el tiempo! ¡Pues sí, compadre! ¡Pero por dónde salgo, no manches! ¡Pero encontrar la forma de subir! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¿Dónde está el carrito? ¡No, güey! ¡Ay! ¡El carrito, güey! ¡El carrito! ¡Ay, carajo! ¡Pues bueno, mis queridos confis! ¡Hasta aquí voy a dejar lo que es el gameplay, chicos! La verdad es que cada vez me pico más. Así de que, pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, mis queridos confis. Y, pues bueno, nos vemos el día de mañana en un nuevo... en un nuevo gameplay de la campaña de Call of Duty. Así de que, espero que les esté gustando. La verdad, a mí me está fascinando. Y un like, ya saben, que ayuda un montonazo. Y también recuerden que el día de hoy, por la tarde, estaremos haciendo el directito con el sorteo de la primera tarjeta de 10 dólares para que la puedas gastar en lo que tú quieras. Que, pues bueno, precisamente era para sortear el pase de batalla. Pero, pues bueno, en todo caso de que ganes el... en todo caso de que ganes, pues... la tarjeta de 10 dólares, pues la puedes canjear para lo que tú quieras. Así es de que, pues bueno, mis queridos confis, yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando un beso en su pichy nalga derecha. Yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante todo este trayecto en YouTube, mis queridos confis. Esto no quiere decir que lo voy a dejar, sino simplemente nos pasamos a la plataforma de Twitch a seguir haciendo directitos. Pero los gameplays van a seguir aquí. Muy bien. Así es de que, muchísimas gracias por todo ese apoyo, por todo el cariño y por toda la comprensión que le dan a mi canal. Muchísimas gracias, mis queridos confis. Arigatoukos daimas y hasta la próxima. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.